Parece que el euro dólar confirma un giro tras acercarse al soporte de los 1,35. El cruce ha podido superar los máximos de las tres últimas sesiones, lo que es una señal que nos muestra la entrada de las compras y nos hace pensar en un ataque inminente a la resistencia de los 1,37. La superación de este nivel de precio supondría el final de la corrección de corto plazo que iniciará a finales de 2013. A medio plazo la zona de control clave la tenemos en los 1,38,92, que son los máximos de los últimos dos años. Solo la superación de este nivel de precios nos confirmaría la tendencia alcista del cruce a medio y largo plazo.